El talento venezolano se hizo sentir en la reciente presentación de la revista musical Los Amores de Papá de Solo Tu Voz. Esos Amores de Papá se refieren a las melodías que personas de la tercera edad atesoran de su pasado, que han marcado las diversas etapas de su vida, que en una amena conversación se encuentran con una nueva generación que aún sin conocerlas queda cautivada por sus letras y su música. Interpretaciones destacadas marcaron el paso de reconocidas canciones desde los años 60 hasta décadas más cercanas, dejando en el escenario la nostalgia del pasado frente a los nuevos ritmos de la actualidad. El talento venezolano se refieren a ti, es querer ganar el cielo por amor. Este es un show muy especial. Una revista musical que hemos escrito con mucho amor para hacer de alguna manera un homenaje a tantas canciones increíbles que durante tantos años han sido parte de la cultura venezolana. Las canciones se nutren de nuevas melodías en cada generación sin importar que el tiempo haya pasado.